por la jornada 8 de la liga santander de españa el celte de vigo de renato tapia perdió por la mínima diferencia en su visita al barcelón el volante nacional estuvo en el banco suplentes pero no ingresó en todo el partido a pesar que su equipo no la pasaba nada bien en el primer tiempo donde fueron dominados por los culés por esto anotaron en pies de pede pero en el complemento cambió el trámite de las acciones por lo que el celta se fue en busca del empate y en ese contexto no necesitaban jugadores del perfil de tapia lastimosamente no pudieron empatar con este resultado el equipo de balaídos es décimo primero con 10 unidades y la próxima fecha recibirán a la real sociedad el 16 de octubre no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau si te gustó el vídeo chau